hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo una nueva actualización de información acerca del plan parcial de renovación urbana san bernardo tercer milenio que consiste en un nuevo proyecto en actual desarrollo en el centro de bogotá que estará ubicado entre las avenidas caracas y carrera décima y entre las calles tercera y sexta en total se estima construir más de 3.946 viviendas de interés social asimismo se contemplan 5.000 metros cuadrados para la construcción de comercio servicios y 1.5 hectáreas de espacio público con el que se busca incentivar el repoblamiento del centro para revitalizarlo y darle nuevas dinámicas mediante el uso eficiente del suelo también se plantea la construcción de un nuevo centro felicidad que es un espacio deportivo y recreativo para los niños jóvenes y comunidad en general asimismo una ciclorruta de 1.3 kilómetros de largo que conectará el complejo hospitalario san juan de dios con los barrios policarpa y el parque tercer milenio hasta la plaza oleta de la mariposa en san victorino la empresa de renovación urbana está a cargo de esta iniciativa que por el deterioro físico y social ya requiere el desarrollo de un plan parcial que comprende un área de 8,8 hectáreas la obra cambiará la cara de esta zona y beneficiará a unas 13 mil personas y tendrá una ubicación estratégica por estar a algunas cuadras de la casa de nariño y todo el centro histórico y en el futuro a pocas cuadras de la primera línea del metro de bogotá y dos troncales de transmilenio la constructora las galias será la encargada de desarrollarlo debido a que presentó una propuesta económica por un valor de 165 mil millones de pesos y ofreció un descuento del 5% a los expropietarios en la compra de vivienda del proyecto este fue uno de los criterios de evaluación que la eru incluyó con mayor puntaje con el fin de lograr que los antiguos habitantes permanezcan en san bernardo si así lo desean a la par la eru fue la encargada de la adquisición de los predios y de las expropiaciones en las zonas donde no se llegaron acuerdos de compra el proyecto lleva por lo menos un retraso de un año no sólo por problemas de sanamiento predial sino también que se tuvo que enfrentar otras figuras como la extinción de dominio y las sesiones este sector que es conocido por ser tomado por bandas de microtráfico es un proyecto revolucionario pues el barrio san bernardo ubicado en pleno corazón de bogotá al sur del parque tercer milenio venía en un deterioro progresivo debido a que los antiguos habitantes se trasladaron a otras zonas de la ciudad con mejor calidad de vida normalmente las viviendas de interés social se desarrollan en las periferias pero este proyecto rompe con esto ya que estará en el corazón de la ciudad serán preservados y recuperados pues se contempla un área de manejo diferenciado con siete edificaciones declaradas bienes de interés cultural distrital que recibirán un tratamiento especial a cargo del desarrollador podrán ser destinadas para usos comerciales y de servicios entre otros con el desarrollo de este proyecto las personas querrán volver a vivir en el centro de la ciudad fue concebido por la alcaldía peñalosa y busca generar espacios públicos que permitan conectividad con toda la ciudad además de incentivar al aprovechamiento del espacio público generando espacios de apropiación y regularizando el tejido urbano en el año 2019 se adquirió la totalidad de los predios la comercialización se inició en diciembre del 2020 y actualmente la mayoría de los predios ya fueron demolidos y están en espera de que la construcción de las primeras viviendas comience a más tardar antes de finalizar este año 2022 la constructora garantiza las primeras entregas a un poco más de un año de iniciada la construcción mientras que el distrito deberá ir a la par en la materialización del centro felicidad y urbanismo de la zona en conclusión por su ubicación estratégica las personas que habitarán en este sector contarán con una mejor calidad de vida y sobre todo se renovará este importante sector deprimido de la ciudad invadido por la delincuencia como siempre gracias por suscribirte si te gusta este contenido y quieres escuchar más información sobre proyectos de urbanismo o arquitectura dale me gusta suscríbete comenta comparte y dale click a la campana para que no te pierdas ningún nuevo vídeo